Bueno, amigos, amigas, creo que se me había pasado un poco por encima todo este caso de Deco, ayer hablando de las filtraciones, y creo que tengo la solución y además tengo lo que pasa, el diagnóstico. Además, de esto también hay que comentar algo importante porque Valde ha vuelto a empezar a entrenar. Buenas noticias para nuestro canterano, nuestro lateral izquierdo titular, que nadie se olvide del bueno de Alejandro Valde. Curiosidades con el balón de oro de Lewandowski, que se lo pueden dar y tal, y el futuro de Joao Félix. Venga. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Lewandowski, que se marchó ayer enfadado, que lo hemos contado en los vídeos de antes, que, por cierto, los podéis recuperar, os saldrían por aquí arriba y, en cualquier caso, podéis recuperar si no los habéis visto, podéis volver a verlos, lo que os apetezca. Podéis ir a los comentarios allí. Oye, se me ha olvidado comentar esto, Adri. Lo pones allí y te leemos. Bueno, pues el propio Lewandowski, que quedó muy tocado por aquel 2020 que hizo espectacular, donde claramente, sin duda, se merecía ese balón de oro. Balón de oro quedó desierto por el tema de la pandemia y por el que aseguran, en Francia, France Football estaría valorando realizar una restitución histórica. O sea que, como consideran que, en 55 goles y en 47 partidos que en Niño ganó la Champions League, bueno, fue su año, pues consideran que, por haber quitado aquel balón de oro, podrían haber damnificado el galardón que se podría haber llevado el polaco, que en todas las competiciones marcó 100 goles en 85 partidos. No hay nada decidido, pero sí que es cierto que se está rellenando cada vez más páginas en Francia con este rumor en el que, seguramente, todo el mundo acepte de manera normal. Y yo creo que, con total naturalidad, en la siguiente gala del balón de oro, por ejemplo, mismamente, pues la restitución de este balón de oro, donde France Football no pudo dárselo en ese momento, y donde Lewandowski en muchas ocasiones ha dicho que le hubiese encantado, que sentía que era su año, y que además, yo no he hablado con mucha gente de este tema, pero con los pocos colegas que ha hablado de eso, no hay nadie que no te diga que Lewandowski merecía ese balón de oro. Así que, eso dicen, dicen que France Football está estudiando entregarle ese balón de oro restituido, de alguna manera, por su carrera excepcional, pero sobre todo por ese 2020 donde la pandemia lo privó de llevarse un balón de oro merecidísimo. Con estas bonitas y preciosas imágenes y noticias, hemos recibido hoy, por el correo interno de prensa del Barça, haciéndonos saber con estas imágenes que el bueno de Alejandro Valde volvía a pisar, de alguna manera, los campos de entrenamiento con cierta frecuencia y cierta, digamos, naturalidad, ¿no? Recordad que está recuperándose y que evoluciona adecuadamente, que muchas veces lo preguntáis, a veces se me olvida responderos, de esa grave lesión que se le provocó, y que además, si no recuerdo mal, creo que sí, que se tuvo que hasta operar, ¿eh? Ahora no tengo el dato en la mente, pero diría que se tuvo que operar o hizo algún tratamiento intervencionista, no me hagáis mucho caso porque ahora mismo no lo tengo. La cuestión es que tanto él como Gaby son los que han sufrido de más tiempo, también Frenkie, ¿no? Casi que entrando, recayendo y todo el rato, digamos que es algo que ha sido idancio los que más han visitado la enfermería, así que Alejandro Valde, pues que vuelva a pisar terrenos de juego, que vuelva a entrenarse, que vuelva a ponerse a punto, creo que es una muy buena, es una muy, muy buena noticia. Recordad que tiene 20 años solamente, es activo, de presente, de futuro absoluto, titular indiscutible en la liga de pasada, yo creo que es un valor del Barça incalculable y que además, como siempre decimos, te sale de la cantera, o sea, que te sale total y ampliamente gratis. Situación económica delicada, muchas veces has sacado su nombre a la palestra, en el Barça te dicen que es intocable y evidentemente que se confía de manera ciega en el lateral izquierdo y yo lo celebro porque es uno de los jugadores que más me gusta y que además, más se ha visto esa evolución. Ya no recordaréis cuando debutó en aquella pretemporada, llegó a jugar algunos partidos y todos decíamos, hostia, tiene buena pinta pero le falta tal, empezamos a hablar, se empezó a hablar inclusive en el club de una posible sesión hasta que, chico, rompió la puerta, la tiró abajo, le quitó el sitio a Jordi Alba y prácticamente le enseñó la puerta de salida, así que, intransferible, confianza ciega y recuperación cada vez mejor, así que, oye, buenas noticias. La cara seria, normal, que acá hay una lluvia hasta mañana, no mola estar entrenando con lluvia, pero bueno, buenas noticias de Escombalde, claro que sí. Por cierto, recuerda que te puedes suscribir a este canal que es totalmente gratis y que ayudas a que el medio de comunicación siga creciendo. Habéis visto que esta semana no estamos haciendo podcast, que el Barça nos tiene plagado de partidos en una semana muy intensa, por tanto, también recordad esto, que no hay programa esta semana, pero no por nada raro, sino sencillamente porque el Barça nos tiene entretenidos jugando entre semana. Los calendarios de la Liga, hijos, ¿qué vamos a hacerle? Más cositas que queríamos comentar es el caso de Joao Félix. Queda bastante patente que no es un futbolista que le guste a Xavi. Yo también he dicho en muchas ocasiones que me ilusionó mucho el fichaje, pero es cierto que ha pegado un bajón tremendo que no se llega a entender tampoco si es que él no ha sabido aprovechar la oportunidad. Me niego a pensar que un futbolista no quiera aprovechar la oportunidad de jugar en el Barça. Sencillamente que eres así, que en el Chelsea ya le pasó, que anteriormente le había gastado en Atlético de Madrid y que Joao Félix es un futbolista así, sin más. Si lo quieres, lo tienes así y si no, pues mejor no tenerlo. Pero en este caso, ya siempre he dicho lo mismo, yo pagar por pagar, pues pagaría por otros futbolistas que seguramente nos ayudarían mucho mejor. Xavi lo dejó muy claro, lo puso a calentar, puso caritas también, Joao Félix, unas caras ahí como diciendo, ¿para qué me sacas a calentar si no voy a jugar? Bueno, cosas que no gustan, pero que es una evidencia que es algo que él debería entender con total naturalidad. No es en el primer equipo que le pasa. Bueno, esto lo comento solamente para que sepáis que, como ya os dije anteriormente, Joao Félix no cuenta para Xavi, no cuenta para la temporada que viene y si se queda, pues volverá a ser porque el presidente aprieta ahí, que ya sabéis que le gusta mucho o porque Méndez le demos algún favor que no conocemos, pero en cuestiones futbolísticas, Xavi prefiere no contar con él, como lo que ha pasado con Víctor Roque, pues similar en el caso de Joao Félix, que si está, pues bien, pero si no está, pues casi que mejor. Y terminaremos hablando de las palabras de Deco, quejándose de las filtraciones. Me parece curioso escuchar bien, bien, cuando dice claramente el tema de solo lo sabemos yo, el presidente y Xavi y se filtra por todas partes. Sabéis que han habido problemas en el Barça, ya hace muchos meses que estamos hablando de esto, con las filtraciones. Sabéis que yo nunca culpo al periodista, el periodista tiene que hacer eso, o sea, qué culpa tiene un periodista si llama por teléfono, qué culpa tengo yo, si llamo por teléfono o otro compañero, si envía un WhatsApp, te contestan y te cuentan algo. Pues culpa ninguna, la culpa la tiene el que está dentro y cuenta cosas, que no quiero decir que no se cuente nada, sino cuenta cosas que a lo mejor no se pueden hacer. Lo que le ha pasado a Deco es que le ha pillado un poco esto virgen, que se entienda. Deco hace cuatro días jugaba fútbol, por poner un número así al azar. Hace cuatro días estaba pegando el patata de salón por una pelota de fútbol y seguramente no se enteraba mucho cómo funcionaba esto, mucho menos en el Barça, que ya sabéis que hay oídos en puertas, ventanas y en paredes. Entonces, quizás se está dando cuenta que lo que le molesta realmente es que se filtren cosas que a él, a su trabajo, seguramente le pueden obstaculizar. Mateo Alemán, por ejemplo, o Jordi Kruip, vivían mucho más normalizados con esto. Se filtraba todo, pero daba igual, ¿no? Iban por allí, por allá, iban haciendo su trabajo. Y a ellos, incluso cuando las cámaras y tal saludaban, les daba igual. A Deco sí que os voy a decir que el hecho de que le enfoque las cámaras, de que lo sigan y eso, no le gusta nada, ¿eh? No le gusta nada, eso es algo que ya nos ha comunicado gente cercana a Deco, no le gusta nada. Entonces, se intenta evitar, los compañeros en general se intenta evitar, pero es que en este club hay fugas por todas partes. Es lo que os digo siempre, en el Madrid no hay fugas, hasta que no lo dice Florentino y que a él le interesan, pero en el Barça, hijo, habla todo el mundo. Entonces, yo creo que esto es lo que le ha pasado a Deco, que él tiene que hacer un trabajo de fichajes y cada semana salen los nombres que se tienen que ir, los nombres que quiere el Barça firmar. Entonces, Deco llega a un punto que piensa, hostia, qué difícil se me pone a mí el trabajo cuesta arriba, tener que ir a fichar a un futbolista o a decirle a un jugador, yo que sé, a Víctor Roque, que se tiene que ir cedido, o a Joe Félix, que no cuento con él, si ya lo saben por parte de la prensa. Entonces, Deco yo creo que, sencillamente, está aprendiendo un poco cómo va esta dinámica. Repito, nada más lejos de la realidad. Cuando estaban aquí Mateo y Jordi, vivían, de hecho, coincidimos en una cena con ellos, nosotros, no creciésemos, sino en una cena de un evento, que estábamos nosotros también, y se reían cuando hablaban de esto, y te contaban que, sí, una vez fui a un sitio y los vi allí detrás de tal. Iban más, estaban más naturalizados con esto, quizá porque entendían mucho más el marco social que habita el Barça, y Deco en este caso, pues, ya os digo que es un tío que además le gusta ir a su rollo, y claro, se encuentra en todos los lados, que le hacen fotos y vídeos, historias, pues, claro, se tiene que enfadar. En fin, bueno, pues que quería comentarlo. Aquí abajo, como siempre, os voy a estar leyendo. Fuerte like ahí arriba. Chao.